Y lo de tu hijo, ¿vale? Así que, Soraya, no te preocupes, ya te puedes olvidar de él. Y yo estoy aquí para ayudarlas también a todas, ¿verdad, don Santi? Sí, sí. Sobre todo en las trabajas. Esas cartas son maravillosas. Sí, son muy buenas. Mery Rojas puso un super chat, no pone ninguna pregunta, por lo tanto... Mery Rojas, se lo vuelvo a repetir. Mery Rojas, sí, de México. Sí, diga bien los nombres, porque alguna... Así que voy a seguir, ¿vale? Gracias, Mery Rojas, pero voy a seguir porque no hay ninguna preguntita. Carmen Enríquez Rodríguez. Una general, ¿cómo me va a ir? De 71, últimamente estoy fatal. La última fue una... ¿una qué? ¿Una atraca? Estoy fatal. No, una atraca no. La última fue una atracción. Una atracción de una supuesta amiga. ¿Qué? No, no entendí. ¿Qué? Una... ¿Será que tuvo una... tradición? ¿Será traición? Tracción, no. Tracción en los camiones. ¿Será traición? Será traición, no lo sé. Chicas, no tengan prisa al escribir, ¿vale? Vaya poquito a poco. No se den prisa ahí. Que no hay prisa. Claro, me quedé así, digo. Están siendo una supuesta amiga. Me quedé ahí pensando. ¿Será traición o algo? Vamos a ver, Carmen. Los amigos a veces también dan mucho... Muchas desgracias. Sí. Mirada interior, reflexión tuya para alcanzar la tranquilidad. Lo que se dice, la meditación para que todo te importe una mierda. Algo que es bastante útil. Magia, suerte y centro. Hay muchas otras cosas de las que ocuparse, Carmen. Y hay muchas otras personas que están siempre pendientes de ti y te van a ayudar en todo. Así que si esta amiga, esta supuesta amiga, como tú me dices ahí, te ha hecho algo, ni te preocupes por ella. Que le den por saquito. Y tú tengas una vida por delante y una desgraciada no te la va a destrozar. Nayeli Áviles dice, hola doñita, saludos. ¿Qué le impide a Steven dejar a Emma? ¿Me extraña? Sin comunicación. Gracias. Bendiciones. Vamos a ver, Nayeli. A ver qué te sale aquí. Nayeli. A Steven le sale la magia. Suerte. Verás que dentro de poquito la dejará. Mira de interior. Reflexión de Steven para darse cuenta que está haciendo algo malo. Y tranquilidad. Steven va a estar al lado tuyo. Pero hay que dejar que piense en eso antes. ¿Ok? Hay que dejar que reflexione. Que se dé cuenta que lo que ha hecho es algo muy sucio. ¿Vale? Pero no te preocupes, Nayeli Áviles. Es que con la armonía ya esto me sale que vas a estar bastante tranquila con esta persona. ¿Vale? Y espero que cambie para bien. No solo para ti, sino para él también. ¿Ok? Porque al final es algo que también le hace daño a él. ¿Ok? Lady Valencia. Hola, mis brujitos. Por fin me pude, me pude suscribir. Me gustaría saber cómo se ve mi futuro económico laboral y el amor. Tengo pareja desde hace cinco años. Ah, muy bien. Perfecto, Lady Valencia. Los adoro. Muchas gracias, Lady Valencia. Vamos a ver qué te sale aquí. ¿Ok? En lo económico laboral y el amor que oye. Te va yendo bastante bien. Máscaras. Cuidado con la gente falsa. Sobre todo en el trabajo. Florecer en lo económico. Que veo bastante... Que se dice en inglés... Very wealthy. Con bastante... Capital. Y también sale en la naturaleza. Veo que la relación, que ya va bastante bien. Hace cinco añitos ahí con la relación. Va a ir tranquilita en la naturaleza tal cual como es. Normalita y sin ningún problema. ¿Vale? Por lo tanto, Lady Valencia, perfecto. Veo ahí una vida por delante bastante... Bastante brillante. Con sus dificultades como cualquier otra. Pero bastante brillante. ¿Vale? Leslie Cruz. Hola, Gregoria. Quiero saber si ve reconciliación entre mi ex y yo. ¿Volverá a buscarme? Estuvimos juntos 15 años. Uh, vale, Leslie. Normal. Normal que estés así ahora. Vamos a ver. Reconciliación. Seguramente. 15 años a mí. Uh. Es mucho. Emociones. Es una persona que no puede evitar tener emociones por ti. Sabe la riqueza interior. Las buenas intenciones que va a tener contigo. Y la lentitud. Oye, va a ser algo que tarde en recomponerse. Pero, Leslie Cruz. Veo que las cosas van a ir muy, muy bien. ¿Ok? Ni te preocupes. Estrella... Perdona, perdona. Espérate, acabo de leer una cosa que... A ver, a ver, espérate, espérate. Estrella de la noche oscura. Una persona que estaba pidiendo antes un hangout. Fíjense ustedes la lógica de la gente. Un hangout que te llegará cuando llegue tu turno y le des la información a Ily. Eso también lo digo. ¿Vale? Pero aquí me pone. ¿Qué pasa con mis 50 euros que he pagado en hangouts? Perdona. Acabas de poner en el mismo directo el eso del hangout. Te acaba... Bueno, te acaba de decir que el hangout se te va a hacer. O por lo menos, si tuvieses luces en la cabeza, pensarás o te darás cuenta que se va a hacer a su tiempo. Cosa que se va a hacer. Y ahora me estás preguntando que qué pasa con los 50 euros. Pues ya está. Estrella de la noche oscura. Tú has puesto ahí para un hangout y se te va a hacer. Lo que no entiendo es como en el mismo directo. Preguntas eso. Si los hangouts se hacen después de los directos. Y cuando Gregoria... Cuando yo... ¿Quién es? Estrella de la noche oscura. Pues ahora no te voy a hacer el hangout. Te devuelvo el dinero. ¿Se te va a devolver el dinero? Porque chica... Sí, sí. Apóntemela porque ahora yo no quiero. Porque las personas, ¿vale? Que están en lista y llevan esperando. No, no, no. A mí, yo lo siento, pero eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto porque yo estoy llamando todos los días. ¿Vale? ¿Vale, guapita? O sea, tú perdonas... Pero lo que me sorprende es que pone el dinero para hangouts en el directo, después en el mismo directo... Ah, ¿qué quieres? Que te lea yo en el mismo directo. Ahora, sí. Ahora. No, no, lo siento. Las cosas no van así. Ahora mismo... Sí, espérame un momentito. ¿Quién es, por favor, para devolverme el dinero? Porque a mí, yo tengo mi agenda muy ocupada con toda responsabilidad de la gente, como para estar aguantando mariconadas baratas. Lo siento mucho, pero estas cositas no... No, Santi. Vale, vale, perfecto. No sé, a mí me pillaste así de sorpresa. No sé, no me esperaba nada ese ataque, porque eso es un puto ataque. Así mismo te lo digo. O sea, no sé qué te esperaba. Que te hiciremos el hangouts en el mismo directo, mientras estamos contestando a la gente. Lo siento, pero las cositas no van así. Y antes de poner dinero para que ataquen un hangout, y esto se lo digo a la gente nueva, que se den cuenta, por favor, y que se informen, ¿vale? Que nosotros hacemos los hangouts poquito a poco y obviamente no lo vamos a hacer en el mismo directo, porque estamos haciendo un directo, ¿vale? No vamos a parar el directo para contestar tus preguntas. Así que, lo siento, pero ya te devolveremos tu dinero. Muchas gracias. Inmediatamente, es que ya te devolvemos tu dinero. Y para la próxima, por favor, quede un poquito más de educación, ¿vale? Así que, buenas noches. Buen día o buenos días, no sé de dónde eres. Y ya está. ¿Vale? ¿Cuánta de qué santo voy a leer yo en el directo? No, no, nosotros en el directo no vamos a leerlo. Hay gente en espera, se la voy a leer a ella por los cojones de ella. Lo siento mucho. Seguimos. Oye, cuando piden trabajitos gratuitos tampoco yo me quejo. Voy a empezar a quejarme. No, 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 que no hay que quejarse. Los trabajitos van bastante bien y nosotros nos hacemos bastante alegremente. Pero lo que yo... Vamos, me pillaste ahí. Yo ni entendí lo que me pusiste. Vamos. Ni te preocupes, se te devuelven los 50 euros y los 2 euros que pusiste aquí para poner esa mierda de comentario. Y ya está. Ni te preocupes, ¿vale? Buenas noches, ten un buen día, buenas noches, lo que sé. Y nada más. Seguimos, ¿vale? Y tengo un poquito de educación la próxima vez. Gracias. Heidi 9. Heidi 9, ¿es la misma pregunta? Sí, es la misma pregunta. Antes te respondí. Vale, seguimos. Pamela Díaz. Pamela Díaz dice... Hola, mi doñita. ¿Cómo ve mi relación con mi marido Juan de Acuario? Ya tenemos comunicación. ¿Se decidirá a volver? Yo soy Géminis. Gracias. Vamos a ver. Pamela Díaz. Ya me voy a rajar. Uy, que se me cae la cara. Vamos a ver. Un momentito. Voy a rajarte viendo primero, Pamela. Armonía, mirada interior y magia. Ok. Pamela, mira. Armonía, mirada interior y magia. La armonía ya me dice aquí que la relación con tu marido, oye, que ya tenéis comunicación, algo o algo, va a ir a mejor. Va a estar las cosas bastante tranquilas. O por lo menos tú vas a estar muy tranquila. Y eso se lo puede decir porque las cosas van bien. Sale también la mirada interior. Tu marido también tiene que reflexionar sobre lo que está pasando y pensar bien las cosas. Muy importante. Y también sale la magia. La suerte, Pamela. Ok. Importantísimo también. Ok. Así que, Pamela Díaz. Lo que yo veo aquí son cartas muy buenas. Pero lo que también veo es mucha... Muchas esperas. La espera no es mala. Simplemente esperar y ya está para que las cosas se completen. Pero me gusta decir las cosas como son. Vale. Si hay que esperar un poquito, pues espera. Pero te salen las cosas muy bien, ¿eh? Muy, pero que muy bien. Seguimos un momentito, chicas. Voy a coger un poquito de agua. Ahora vuelvo. No tardo nada. Bueno, chicas. Vamos a seguir. Perdónenme por la pausita ahí. No tuve que ir a buscar una cosita. Seguimos con Joana Muñoz que dice, te adoro. Muchas gracias, Joana Muñoz. Muchas gracias por esas palabritas. Nosotros también te adoramos. Cualquier cosita nos avisas, ¿vale, Joana? Y a todo el mundo también. ¿Ok? Ey, esténse pendientes de lo que siguen en el canal. No estén desinformadas y desinformados, por favor. Que explicamos las cosas un montón de veces y parece que la gente no escucha. Muchas gracias, Joana. Mariana Esperanza. Mariana Esperanza dice, mi doñita, hola. Autorizo todo. Mi bella me ayuda con un precipitado o lo que usted es inconveniente. Pues todavía no sé nada de mi amor. Muy bien. No pasa nada. Gracias. Bendiciones. La amo. Mariana. Mariana. Relaciones, soledad y soledad Soledad y poder personal Mariana Esperanza, mira, te voy a explicar El precipitado te vamos a ayudar, ni te preocupes Mariana, vale Ahora, lo que veo yo aquí, lo primero son relaciones, comunicación, un poquito de soledad Ese sentimiento que a veces aparece en estas situaciones, no pasa tal Una cosa muy importante también es el poder personal, la confianza en uno o una misma Para seguir adelante y para arrancar con todo lo malo que tenemos delante, vale Mariana, una, perdón, una, madre mi madre Perdón, me dio tos, me dio tos por un polvo o algo Veo un trío de cartas aquí, muy muy bueno, ok Mariana, así que perfecto Y nosotros te vamos a ayudar en todo, ok Si crees que te hagamos un trabajito, nos lo dices Un precipitado como tú me pides aquí, perfecto, ya te lo vamos a hacer, vale Lo que sí te dimos, por favor, es mucha, mucha, mucha paciencia, vale Anabel Gregoriana con un super sticker, muchas gracias Anabel Gregoriana, un abrazo Muchas, muchas gracias Anabel, muchas gracias Oli Mar, Oli Mar, a ver, no puso pregunta, me pone aquí que hizo una donación Muchas gracias Oli Mar, pero no sabe la pregunta, así que supongo que es una donación Muchas gracias Oli, vale, muchas, muchas gracias Gaby Fa, Gaby Fa Gaby Fa dice, hola doñita, parece que el desgraciado terminó con la bruja Es definitivo, va a volver conmigo, ella es tal, de tal fecha Y él tal, 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 muy bien, vale, perfecto Se ponen en las fechitas, yo, los nombres ya saben ustedes que no me gusta decirlo a veces en alto Por el tema de la privacidad y estas cositas, ok Gaby Fa, mira, lo primero que viene es, son, perdón, las máscaras Termina con la bruja, ya te digo yo que ahora ha terminado Porque ella es una persona muy, muy falsa Y eso lo nota él También sale la percepción Y lo femenino Percepción, una persona que está pendiente de ti, está muy atento a ti Y lo femenino es lo oculto, las cosas que esta persona te tiene que contar Y lo importante aquí no es entrar más en los secretos Sino en cómo la persona tiene la suficiente inteligencia Y también buena voluntad de contarte De contarte lo que ha pasado, ok Y eso es algo muy valiente Muy valiente, responsable y adulto A ver, por favor, que si no se escucha después hay murmuros Muchas gracias Seguimos Rosana Girin, muchas gracias por la donación Muchas, muchas gracias, Rosana Cualquier cosita nos avisas, ok Cualquier cosita que quieras que te hagamos Nos dice Cosita bella gregoriana Mi pequeña donación, mi diosa divina Bueno, ya la pusieron ahí en el Olimpo Gracias por tanto amor y dedicación que nos das a todas La amo, super chau Cosita bella gregoriana Muchas, muchas gracias Por esa animación Y muchas gracias por esas palabritas tan satisfactorias Porque es algo que a nosotros nos gusta bastante ver Que la gente nos dé apoyo Y nosotros le damos apoyo también, ok Muchas gracias Judith Judith dice Hola, dejé mi trabajo ¿Cómo ve que me irá con los trámites y la mudanza con mi novio? ¿Se realizará? ¿Mejorará mi relación? Vamos a ver ¿Ya en el trabajo? Bueno, una cosa de la vida Pero bastante rejado, ¿vale? También lo digo Judith, mira Centro Es una persona que se centra Se centra a ti, no, perdón Es una persona que te ve como alguien importante en su vida Alguien que tiene muchos sentimientos por ti Y también sabe la magia La suerte, ¿ok? Suerte Algo que No hay que afiarse de la suerte Porque es algo que viene cuando le da la gana Pero que cuando viene Viene fuerte, ¿ok? Pisa muy fuerte Y eso, Judith, es importante ¿Ok? María José González Vázquez Supersticker Muchas gracias María José González Vázquez Muchas gracias por el Supersticker Cualquier cosita nos avisas, ¿ok? Muchas, muchas gracias María José Un abrazo Arma y Luna ¿La culebra no sigue haciendo un trabajo de separación? A ver, espero que no Porque si no la culebra se va A ir a Cuenca Construir Femenino Y percepción Muy bien Arma y Luna Construir Femenino Y percepción ¿Veo trabajo de separación por parte de la culebra? La verdad es que no No veo nada por ahí La construcción Te dice que Las cosas irán poco a poco Yendo mejor También sale lo femenino Lo oculto Y la percepción El Ay, siempre me he olvidado la percepción Lo que se centra a esta persona en ti Por lo tanto, tanta separación Tampoco veo últimamente ¿Ok? Ni te preocupes Arma y Luna Angelica Paula Laruta Ceballos Hola mi doñita hermosa Mi ex me buscará pronto Aún sin noticias Vuelve pronto ¿Cuándo dejará a la otra? Mil gracias Mis brujitos Ben Miros De Angélica Paula Laruta Ceballos, perdón Mira, lo femenino El lado oscuro y las máscaras Lo femenino, las cosas ocultas La luna ¿Tu ex te buscará pronto? Yo veo que sí Pero hay muchas cosas que contarte De hecho, en esta tirada ya te digo yo Que las cosas No es que vayan a ir mal, van a ir bien ¿Vale? Pero es alguien Que te tiene que contar muchas cosas Tiene bastantes cosas Que decirte, y eso es Bueno, porque Por lo menos te las va a contar, pero también preocupante ¿Vale? Sale también las máscaras Se va a tratar de alguien que a veces intentará Aparentar a alguien que no es Por miedo o dudas A mostrar su verdadero ser, su verdadera Personalidad Algo por lo que yo La verdad es que no No comparto esa idea Pero yo espero que él se dé cuenta Que aparentar Es peor que Decir la verdad ¿Vale? Así que, Angélica Tú no te preocupes Ok Tú ahora mismo de él no tienes noticias Pero las vas a tener ¿Vale? Tanto buenas como negativas ¿Vale? Yo creo que va a ser más buena ¿Vale? No te preocupes ¿Dejar a la otra? Seguro Es que él ahora mismo Angélica Te voy a explicar una cosa Está Metido hasta las cejas de mierda Y te lo voy a decir así Está metido hasta las cejas de mierda Y de problemas Y eso le va a coccionar muchos Bueno, problemas que ella tiene Y futuros también ¿Ok? Así que Que vea él lo que va a hacer ¿Ok? Porque él tiene que salir solito De ese De ese problema Y yo espero que todo le vaya muy bien ¿Vale? Seguimos Beatriz ABC Mi donita, bendiciones Me podría ver que hay con mi pelón No se decide aún a regresar Aún me ama Y aún tiene el deseo de formar Un hogar conmigo O está desistiendo De su promesa ¿Vale, Beatriz? Confianza Luminosidad Y En la naturaleza Beatriz El pelón Como tú lo llamas Aún no se decide a regresar Regresará Lo primero Confianza Confianza Que se le va a brindar Para que piense bien Luminosidad Claridad Y en la naturaleza Veo que las cosas con él Van a normalizarse Bastante La cosa va a estar bastante tranquila Puede que tarda un poco Pero oye Se va a normalizar Y eso es lo que buscamos ¿Vale, Beatriz? Muy importante Arma y Luna Super Muchas gracias Arma y Luna Muchas gracias por el super sticker Muchas, muchas gracias Un abracito Luna 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 llena Luna llena Dice Consulta Hangouts Luna llena Pues lo mismo ¿Vale? Le das tu información A Hangouts A Ili Ili Nos la pasa a nosotros Cuando Tengamos Lo de los Hangouts Abiertos Y Gregoria te llamará Cuando sea tu turno ¿Vale? Porque hay unas cuantas personas Ahí también pendientes ¿Ok? Las cositas van Poquito a poco ¿Ok? Muy poquito a poco Eric Aquí Eric Dice Fer siempre deja en claro Que solo somos amigos Dice verme como Como madre o abuela Vale Que raro Porque comparación más rara Pero vale Nada sexual ¿Cómo nos ve? ¿Estamos destinados? ¿Nos casaremos? ¿Tiempo? ¿Encuentros sexuales? ¿Deseo? Vamos a ver Vamos a ver Él Bueno Lo veo a él Bastante dudoso De lo que está pasando Con él Es algo que parece Que no quiere Que no quiere ¿Cómo se dice? Uy Me sale la palabra ahora Que no quiere aceptar Pero chicos Si te interesa A una persona Lo sabes perfectamente No hay escapatoria ¿Vale? Eric Mira Aquí sale La relación materna Es lo que me dices tú De la mamá o la abuela Tenés una relación Muy Muy Buena Pero él la intenta ver Como si fuese Una relación materna Cosa que me parece Muy Lo siento Me parece Rarísimo Pero sin embargo Aquí también está La luminosidad La claridad Él Va a empezar A reflexionar A pensar Qué es lo que pasa Con él Y va a dejar en claro Muchas cosas contigo Cosas en claro Que a ti Te van a dejar Tranquilo también ¿Ok? Así que Eric A tope Porque viene aquí Vienen aquí Bastantes cositas Que decirte Y la luminosidad También es bueno Porque entran Las cosas positivas También entra En la naturaleza Es algo Que oye La relación Que tenéis No ha tenido Una estabilidad Ahí muy Muy buena Pero ya te digo Que dentro de poquito La va a empezar A tener Yo entiendo Eric Que quieras estar Con esta persona Pero cuando es alguien Que todos estos cambios Pues Le cuesta bastante aceptar ¿Ok? Simplemente Hay que tener Mucha paciencia ¿Vale? Mucha, mucha paciencia Jackie Correa Jackie Correa Dice Buenas noches Algún hechizo Para ayudar a un militar Para su ascenso Está en carrera Pero como no hay examen Él que tiene buena cara Asciende Eso No me creo Que sea yo así El que tiene buena cara Asciende Dios mío Se me ocurre Cada cosa Se me ocurre Cada chiste verde Con eso Que no quiero decir Pero agüita A mi madre No me quiero ni pensar Como asciende los otros ¿Puedo ir? Dios mío A ver Jackie Correa Es que yo Los exámenes Me parece raro Sentidos Enriqueza interior Reflexión Y emociones Hombre Le veo una vida Bastante movidita En el reso militar Pero No veo razón Para que No le asciendan O sea Que le tienen que ascender Ahora Lo de los exámenes Tiene que ser por un examen Jackie O Jackie ¿Vale? Tiene que ser por un examen Porque eso de que Asciende el que Tiene buena cara Me Me suena Cosa bastante rara Y no quiero Y no quiero Ahí Detallarlo mucho Pero bueno Yo espero que En algún examen En algún examen O algo Es una persona Tontería Haciendo Dar primero Con buena cara María José González Vázquez Cita Hangouts Con mi bella Doñita Muy bien María José Pues lo mismo Le das la información A Ili Hangouts Ili nos la pasa A nosotros Y Gregorio Te llama Cuando sea tu turno ¿Vale? No te preocupes Hay que esperar Pero se hará ¿Ok? Brithy Brithy Di Hola ¿Qué me espera En el amor A futuro? Encontraré Nuevo amor O reconciliación Con mi ex Muchas gracias Les envío Un abrazo Muy fuerte Bendiciones Muy bien A ver Brithy Centro En el amor A futuro Va a haber alguien Por ahí Que está Muy pendiente De ti Te ve como Alguien muy importante En su vida Puede ser un conocido También está la danza Va a ser algo Progresivo No es que sea Amor a primera vista Ya está descansado No es algo Que va poquito a poco Y eso es bastante bonito ¿Vale? El amor así rápido No No dura mucho También sale La regeneración Siempre que Ocurra algo Regular O algo así Malo Pues oye Aquí está la regeneración Que va a ayudar Bastante ¿Ok? Eric Eric dice Volveré a verlo Todos los días Me extraña Besos Eric Yo ya te digo Que a él Lo vamos a ver Todos los días Lo que necesita Es darse cuenta Que oye La vida Lo que él siente No se puede cambiar Y aunque él Intente esconderlo No le va a servir De nada Eric Tú no te preocupes Que tú Vas a llegar A estar con él Le costará Aceptar lo que es Quién es Pero Lo tiene que aceptar Sí o sí Vale Cosita bella Gregoriana Dice Doñita La lagarta Rodilla de maceta No viene más Rodilla de maceta ¿Cómo que rodilla de maceta? ¿Qué es eso? Ay Dios mío La lagarta Rodilla de maceta Ay Dios mío Dice que no viene más Pues mira Cosita bella Perfecto Que no ven nada Rodilla de maceta A saber Por qué le pusiste Ese nombre Menody Sabrina Figueroa Zabaleta Doñita ¿Cuándo retorna Jonathan A Perú? Se fue hace dos años A España ¿Cómo va mi trabajo? Os autorizo todo Lo extraño Él me ama Regresaremos Vamos a ver Melody Pues también pasa Que acabéis Yendo con De la España Como que se sabe Pero bueno Vamos a ver Si él ha visto Oportunidades aquí Pues Seguramente Ahora esté Bastante Cómodo aquí Aunque también Puede volver Solamente lo digo Melody Confianza En el Enriquece interior Es alguien Con muy buenas Intenciones contigo Lo que pasa Es que claro Ahora Con el tema Del trabajo Estará muy ocupado Y también Entran las emociones Melody Puede ser Fíjate Es lo que te digo Puede ser Que tú acabes Con él En España Aquí O que él Vuelva contigo Pero lo importante Es saber Melody Que él Él Te extraña Te sigue amando Con locura Y quiere volver Estar contigo Vale Y si él Ve que tú No puedes venir Él Irá a ti Ok No te preocupes Sirenita azul Muchas gracias Para la donación Me pusiste ahí Un super chat Pero como no hay Pregunta Pues supongo Que será Una donación Sirenita azul Muchas gracias Vale Muchas muchas gracias Alejandra Lazaete Alejandra Lazaete Mi reina Soy Alejandra Del 25 Del 08 Del 81 Por trabajo Y amor Muy bien Alejandra Trabajo y amor Vamos a ver Instinto Lentitud Y Sentidos Ok Alejandra Instinto Perdón Empezamos por Instinto Algo muy importante Para el trabajo Instinto Es algo que oye A veces Deja por atrás La lógica Pero Sorprendentemente Funciona También sale La lentitud En el trabajo Y en el amor No es que avances A toda prisa Hay un avance Un avance lentito No pasa nada Aquí en el amor Salen los sentidos Por lo tanto Hay alguien por ahí Muy importante En tu vida Que te está Vigilando Vigilando En un buen sentido Me refiero Ale Está muy pendiente De ti Ok Cosita bella Gregoriana Gracias por el super sticker Muchas gracias Cosita bella Muchas muchas gracias Un abrazo Soraya Láser Soraya Láser dice Sos divina Gregoria Te amo Gracias Hermosa Ay Soraya Muchas gracias Por esas palabritas A doña Gregoria Muchas muchas gracias Cualquier cosita Nos avisa Vale Soraya Muchas gracias A Lupita Cortes Gregoriana Muchas gracias También por los super stickers Que mandan Muchas gracias A Moira Mendizabal También Muchas gracias Moira Muchas gracias Lupita Raquel Raquel Aquiu Raquel Aquiu Dice Hola doñita hermosa Como ve Perdón Como me ve En el amor Y con Hassan Hace unos días Que no se comunica Que siente por mi Avanzará Muy bien Vamos a ver Raquel Raquel Aquiu Vamos a ver Raquel Te voy a llamar Porque si no Me trabo Raquel Mira En la naturaleza Ok Fuerza auténtica Y Lado oscuro Vale En la naturaleza La normalidad Con Hassan Tenéis Hay una relación Bastante normal Sin muchos problemas Y oye La cosa va muy bien Sale la fuerza auténtica La confianza En la relación Y en la persona Y también Sale el lado oscuro No es que tengas Secretos Hay oscuros Que decirte Sino que simplemente Tienes que contarte Tienes que contarte Unas cositas Y lo importante Es saber Que esta persona Quiere contártelo Lo peor sería Que lo supiese Y no te lo contase Pero por lo menos Tiene ahí Ni las agallas De cortártelo Y eso es lo positivo Vale Eso es lo que indica Que a esta persona Le importamos A esta persona Le importas Raquel Ok Él siempre va a avanzar No te preocupes Heide 9 dice Funciona mi magia Heide 9 Por supuesto Vale Tus trabajos Heide 9 Siempre que tú Les pongas Confianza Fe Y Trabajo Vale Que lo hagas bien Eso también lo digo Que no lo pongas Con cualquier cosa El trabajo Que lo hagas bien Ya te digo yo Heide 9 Que te sale Muy pero que muy bien Ok Si tú Si tú Por ejemplo Es una persona Que por alguna cosa No puedes hacer el trabajo Bien Hay mucha gente En tu casa O notas que no le estás dando La energía suficiente Tú si quieres Heide 9 Te podemos hacer el trabajo Nosotros Vale Te hablaremos Porque es algo Que hoy Te tomas muchas cosas Pendientes aquí Pero te lo hacemos Vale De nuevo No te preocupes No te preocupes